La inflamación de la vesícula biliar se conoce como colesistitis. Esta puede ser de forma crónica o forma aguda. La inflamación de la vesícula usualmente es por la presencia de lodo o de cálculos o piedritas en la vesícula que se generan por múltiples factores. Uno es por el sexo femenino, por la edad, por las hormonas, por la dieta alta en grasas. Entonces, en realidad no existe algo para poder prevenir la inflamación o un problema de la vesícula. Sin embargo, cuando un paciente empieza con los síntomas, que usualmente es dolor debajo de la costilla del lado derecho, cuando tienen una ingesta alta en grasas que puede acompañarse de nausea, vómito, lo ideal es acudir con un especialista para iniciar el estudio y evitar complicaciones como que esta vesícula se inflame en algún momento y no tengamos más tiempo más que pasar a quirófano de urgencia.